Cante, cante, el deber de todo profesional En cuanto a un colega en este nivel Es brindarle los micrófonos y que exprese su mensaje también, ¿sí? Mi respeto para ustedes Tanto para mi colega, este micrófono es suyo, disponga de él Oh, de veras, muchas gracias, de maya, de veras ¡Es Rodrigo, Taro y la copy! Ay, cuando yo te conocí, cuando yo te conocí Sufría con desdiferencia, como si nunca existiera La ley de las recompensas, la que me hiciera feliz Si me pongo a recordar Las horas se van pasando, como tormentas de nube Que el viento se va llevando Sin tenerme hasta el final Tu recuerdo vive en mí Dentro de mi corazón Mi rosa albita Como clavel y jazmín De un aroma encantador Hay son tus caricias Para yo vivir feliz Lleno de satisfacción Toda la vida A veces te escucho esos cantos lastimeros Y así te comparo con un mar de sentimientos Juanche y Emiliano, mis amigos parranderos Son fieles testigos de expresarte lo que siento Existen en la vida motivos de gran nostalgia Y de sentimientos cuando uno es sentimental Cuando un ser humano se enamora con el alma Son cosas culpables que jamás se olvidará Y señor ¡Vaya, mamá! ¡Ay, comédate! ¡Ay, de mano! ¡Oiga, Vittorú, Guayana! Mi compañero Y mi compadre ¡Oiga, padre, cante! ¡Y que vivan los hombres! ¡Ay, así como el chupaflor! Así como el chupaflor Derrama en la mandaría En tentar de tus aromas Lo tiene en tus labios rojos Y en ello me quedaría Si me pongo a recordar Los besos se van pasando La ternura en que yo encuentro Te quiero, por eso sufro De sentimiento moral Junto a las playas del mar Quemándonos con el sol ¡Ay, comédate! Con tu ser encantador Para poderte pintar ¡Ay, mi torcería! Y allí poder dibujar Con el pincel del amor La novia mía A veces escucho esos cantos lastimeros Que así te comparo con un mal de sentimiento Cuando yo y Emiliano Mis amigos parranderos Son fieles testigos De expresarte lo que siento Existen en la vida Motivo de gran nostalgia Y de sentimiento Cuando uno es sentimental Cuando un ser humano Se enamora con el alma Son cosas, compadre Que jamás te olvidarás ¡Ay! ¡Mira mi baile! ¡Oiga, compadre! ¡Erius Cobar! ¡Y Luis Fernando Iván! ¡Jóndame! ¡Ay, lo dicen mis pareceres! Tengo ganas de preciar Muchas gracias a Dios Mede Por cantarle a Sevilla Se unieron los dos cantantes Y sirven de rego, chido Y si Dios nos tiene vivos Ahí volvemos el año entrante ¡Pare! ¡Pare! ¡Qué hay los castellanos! ¡Algaritas! ¡Las muchachitas! ¡Ay, los pajaritos! ¡Con rumbo a las generales! ¡Con rumbo a las generales! ¡Cortoy pájaros! ¡Ay! ¡Esos pavos son más importantes De ciertas personas! Mi garganta nunca grita Palabras de viñazón Y un verso pa' Margarita Dueña de mi corazón Yo canto todos los días Yo canto todos los días Siempre voy para adelante Y atraveso muchos cantantes Pero nunca con Dios me decían ¡Ay! ¡El deseo se me ha cumplido! ¡El deseo se me ha cumplido! Yo te lo voy a explicar Porque yo también quería Encontrarme con Iván Ay, mi verso no es ninguno Ay, mi verso no es ninguno Mis versos vienen y van Y el privilegio es sevillar Hay hombre de vermos juntos Yo no le temo a ninguno Dios guardia nuestros ancestros Ya cantaron los maestros Y ahora va a cantar la luna Yo ante ninguno me callo Porque yo canto bonito Como cantaron los gallos Ahora va a cantar el pollito Que gente que se respeta Lo dice la mente mía Porque esta gente quería Que cantara Iván Zuleta Y me lleno de entusiasmo Y me lleno de entusiasmo Me acaba de sorprender Que se metió con usted Que lo noto un poco, bravo Palabras de Villa son Palabras de Villa son A Malaya quien pudiera Y es un gallo manpolón Que se llama Iván Zuleta Tengo ganas de cantar Yo no sé por qué sería Es que yo también quería Hoy cantar en Sevillar Lo digo con la razón Porque esta la gente mía Que viva Dios me desvía Y que viva Iván Villazón Si los dos cantan sabrosos Les hago un verso con rima Dos cantantes poderosos En una misma tarima Un verso vengo a decirle Y mi palabra se respeta Un acordeón con estirpe Porque viene de los Zuleta Yo le pido compañero Yo le pido compañero Hombre delante de Iván Hay tragaso compañero Hay tragaso cordionero Porque con flacasé Villar Un beso para las mujeres Un beso para las mujeres Mi palabra se respeta Y donde está Franco Arguelle Pa' que toque con Zuleta Hay alguna luz que me alumbre Mi mente que se respeta Que Franco Arguelle se apure Porque aquí está Iván Zuleta Y en este verso sincero Mi Franco toca sabroso Hay dos gallos peligrosos En el mismo gallinero En el mismo gallinero ¡Apá! Tengo ganas de cantar Les estoy manifestando Al güey yo lo estoy llamando Pa' que toque con Iván Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero Mis versos vienen y van Y esto es pa' que sepa Capetón Combe aprenda a parrandear Y esto es pa' que sepa Y esto es pa' que sepa En esta bonita fiesta No aparece Franco Arguelle Y lo llama Iván Zuleta La gente a mí me desea Y dirán que estoy chiquito Y como vende pollito Yo peleo con el que sea Me salen de la cabeza Y esto le vengo a decir Y esto a mí me da tristeza ¡Ay! Que Franco no esté aquí Palabra de Villasón Palabra de Villasón Mi garganta se respeta Porque sé que su acordeón Se le enfrenta a Iván Zuleta Se lo quiero hacer saber Y es cosa que se respeta Y en la nota de Iván Zuleta También se le enfrenta al de él Digo en una frase clara Y en este verso bonito Quiero ver cuál es la vaina Que tienen con el pollito ¡Ay! ¡Ay! Yo soy un hombre sincero Y lo dicen mis pareceres ¡Ay! Usted está con Dios, Mene Y Franco sigue en su puesto Les estoy manifestando En este verso bonito Y como yo lo estoy llamando ¡Ay! Le mando un regañito ¡Ay! Lo digo por ser que soy No digo por ser quien soy Termina de hombre de día Si no se pudieron ver hoy Hombre se ven otro día ¡Apointsí! Hi-ya! 34. Un regañito Un regañito Un regañito Un regañito Como truly